Esta es la fiesta de la alegría, Santa Almanía Que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente hay gozo, para los católicos, que alaban al Señor Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están llegando nuestros pies A tus puertas, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad, bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor De alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están llegando nuestros pies A tus puertas, Jerusalén Con alegría, cantalma mía Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Solamente hay gozo Para los católicos Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Solamente hay gozo Para los católicos Que alaban al Señor Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está llena de su bendición Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi boca está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será 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 Hasta aparecer la escena final Vi que en los momentos más difíciles había Una serie de huellas y le dije a mi Señor Porque me abandonaste cuando más te necesité Me dijo, yo te amo Y jamás te he dejado solo, recuérdalo En los momentos de prueba Entonces era yo quien te cargo Entonces era yo quien te cargo Y vi las huellas Al aparecer la escena final Di que en los momentos más difíciles había Una serie de huellas y le dije a mi señor Porque me abandonaste cuando más te necesité Y me dijo, yo te amo Y jamás te he dejado solo, recuérdalo En los momentos de prueba Entonces era yo quien te cargo Entonces era yo quien te cargo Sigue las huellas Sigue las huellas Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere ver Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, 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 canta para Él En Él está la salvación Canta, 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 canta para Él En Él está la salvación Con amor Con amor y con sabor Es para el Señor Sonríe 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 que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe Sonríe que Jesús te ama 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 Con amor y con sabor, con amor y con sabor, con amor y con sabor para el Señor ¡Sonríe! Con mucha fe Detrás del horizonte, arriba en la montaña, por donde sea que vaya, ese amor me acompaña La luz que hay en lo alto, me enseña el camino, está en mi pensamiento y me marca el destino Te veo por los campos, en todos los lugares, te encuentro en las montañas y te oigo en los mares Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti Me llevo en mi pecho, y el mundo es más florido, la vida aquí en la tierra tiene otro sentido Camino y no me canso, olvido hasta mi cruz, firme en ese rumbo que me marca tu luz En todos los momentos, te miro al firmamento, mi fe se hace más fuerte y de acero me siento Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti Con mucha fe En todos los momentos, te miro al firmamento, mi fe se hace más fuerte y de acero me siento Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti Música Eres tú, mi refugio, eres tú, mi compañero fiel Eres tú, mi amor incomparable Eres tú, mi razón de ser Eres tú, mi refugio Eres tú, mi compañero fiel Eres tú, mi amor incomparable Eres tú, mi razón de ser Si estoy perdido, eres camino Si tengo dudas, eres la verdad Si estoy muriendo, eres la vida Todo eso eres y mucho más Eres tú, mi refugio Eres tú, mi compañero fiel Eres tú, mi amor incomparable Eres tú, mi razón de ser Eres tú, mi refugio Eres tú, mi compañero fiel Eres tú, mi amor incomparable Eres tú, mi razón de ser Eres tú, mi razón de ser Eres tú, mi razón de ser Eres tú, mi amor incomparable En cana de Galilea En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acampó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Música 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 Él caminaba con sandalias en los pies Mucha gente Mucha gente se estremecía Música 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 Él caminaba con sandalias en los pies Música Mucha gente se estremecía Música 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 Y él caminaba con sandalias en los pies Y él camina en mis espaldos Y canta con mi voz Mis nuevos usan también Porque yo soy un hijo del Dios Y sonríe con mi rostro Les habla con mi voz Y soy feliz Pues sé también que Él Está en mi corazón Música 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 Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como espuma Es de que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Música Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Música 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 Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué No sé por qué La gente llora No sé por qué Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor. Amémonos de corazón, no del adiós solamente, amémonos de corazón, no del adiós solamente, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Y con mucho amor, es para el Señor, amando. ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliando Y si no amas al hermano que ves ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¿Cómo puedes amar a Dios?